Es impresionante lo que dice este sacerdote, que los mismos catóxicos son los que van a brujo, que los mismos catóxicos adoran a San Epedito, a San Nicolás, a San Lázaro, a San Romo, a San Lengua Larga. Es impresionante porque el mismo, siendo catóxico, entiende que ellos adoran y van directamente donde hechiceros, donde ocultistas, donde personas que trabajan directamente con la brujería. Soy yo que lo digo. Inmediatamente comienzan a decirme cuántas cosas por las redes. Pero yo quiero que usted preste mucha atención. Yo quiero, por favor, que usted escuche, que usted mismo entienda. Es uno de ustedes que se lo dice. Incluso hasta expresa los evangélicos no van a brujo. Los evangélicos no van a brujo. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que el poder es de Dios. Miren este video hasta su final. Les voy a contar ahorita que una de las cosas que a mí me da más tristeza enterarme es que ¿a quién creen ustedes que le dan culto a la muerte? Que le dan culto a santos que no son santos. ¿Quién creen ustedes que va con brujos, con brujas, con hechiceros, con adivinos? ¿Quién creen? ¿Los protestantes o los católicos? Los católicos ignorantes. Los católicos ignorantes. Que son muchos. O sea, hay personas que no tienen criterio. No tienen criterio fijo. No tienen un criterio espiritual. No tienen un criterio en sí mismos. Tremendo. Uno mismo de ustedes le dijo la verdad. Uno mismo de ustedes lo puso en su puesto. Uno mismo de ustedes entiende que lo que ustedes están haciendo está mal. Adoran un yeso. ¿Y qué se enconde atrás de ese yeso? ¿Qué se enconde atrás de ese yeso? Gracias a Dios. Yo no quiero que me salgan con cosas. No, no, no. Es verdad. Yo le aplaudo. Lo que él dijo es verdad. Yo me acuerdo que un grupo de familia mía dice que no, que yo adoro. A Santa Lorenza. ¿Qué Santa Lorenza de qué? Si a usted le gusta su brujería. La mayoría. Todos los que son brujitos, brujitas. Los que trabajan con el espiritismo. Todos son de la religión catóxica. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué ellos son catóxicos? Porque no han conocido la verdad. La vida dice conoceré y la verdad y la verdad te hará libre. ¿Te duele? Sómate. ¿Te duele? Arrácate. ¿Te duele? Cómprate un mentor. Pero no estamos ya en esos tiempos de tragar sin agua. Ahora todo el mundo sabe la verdad. ¿No te gustó? Déjamelo en algún comentario. ¿Qué batalla?